Robin Ice es un deportista y empresario estadounidense que ha dedicado su vida a las olas y al viento. Nacido en 1963 en California, se mudó con su familia a Hawái cuando tenía solo 11 años. Allí descubrió su pasión por el windsurf, un deporte que dominaría durante más de dos décadas, ganando 24 títulos mundiales y convirtiéndose en un icono de la cultura surfista. Pero Robin Ice no se conformó con el windsurf. Siempre buscando nuevos retos y sensaciones, fue uno de los pioneros del kitewardín y del stand-up paddle, dos modalidades que combinan la tabla con el remo o la cometa. Robin Ice fue el primero en cruzar el canal de Molokaya o Owensup, una hazaña que requiere de mucha fuerza, resistencia y equilibrio. Además de ser un deportista excepcional, Robin Ice es también un emprendedor exitoso. En 1996, fundó Nice Hawaii, una empresa que fabrica y vende material de alta calidad para windsurf, kitewarding, sup, fueling y windsurfing. Nice ha sabido adaptarse a las tendencias y las demandas del mercado, ofreciendo productos innovadores y versátiles para todo tipo de usuarios y condiciones. Robin Ice es, sin duda, uno de los padres del paddle surf, un deporte que ha crecido enormemente en los últimos años, tanto en popularidad como en variedad. Si quieres iniciarte en el SUP o mejorar tu nivel, te recomendamos que eches un vistazo a nuestra variada formación. Encontrarás cursos online y presencial con los que evolucionarás con total seguridad y confianza. Robin Ice es una inspiración para todos los amantes de los deportes de deslizamiento acuático. Su trayectoria, su espíritu y su visión son un ejemplo de cómo se puede vivir de la pasión por el agua. Te invitamos a que conozcas más sobre él en sus redes sociales. Seguro que te contagia su energía y entusiasmo. Nos vemos en el agua. ¡Suscríbete al canal!